Noticia muy importante para Colombia. Me encuentro feliz porque la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Países Bajos, no le otorgó la pretensión del Estado nicaragüense de conceder plataforma continental más allá de las 200 millas. Imagínense, allí el expansionismo nicaragüense en su apogeo y no pudieron. El mapa sigue estando así tal cual como estuvo el fallo de la Haya en el año 2012. Ya más o menos como tal en la historia reciente de esta disputa corre a través de los años 80 al momento en donde en el año 79 se fue derrocada la dictadura de los Somoza en Nicaragua. Y evidentemente en su momento el presidente Daniel Ortega en los años 80 alegó de que el tratado de Esquenas Bárcenas fue firmada cuando en Nicaragua estaba bajo ocupación estadounidense. Entonces ese es el argumento de ellos pero entonces se le otorgaron esto como vemos ahí se formaron en Quitasueño y Serrana como un enclave dentro de las aguas nicaragüenses otorgadas y así quedó esta parte del mar territorial. La idea era pasar eso. Se blindó el tema de esta línea donde no se pasa más allá. La reacción obviamente de alegría me descuento alegre porque fuera de que sea izquierda o derecha o de centro esto es algo de todos y hay que defender la integridad territorial de Colombia a cualquier costa. Si ante todos somos colombianos y tenemos que defender lo nuestro lo que deben estar más felices le obviamente son los habitantes de San Andrés provincia y Santa Catalina. Tienen que prestar atención evidentemente al gobierno el gobierno actual con los isleños porque ellos tienen su cultura ellos tienen su subsistencia ellos viven del turismo y todo eso y evidentemente toda la disputa entre Nicaragua y Colombia afecta positiva o negativamente. Bacano fuera de que se recuperaran todo lo que se perdió durante el fallo de 2012 vamos a ver las reacciones aquí y era y por ejemplo Iván Duque dice que Colombia ha defendido su soberanía a pesar de estar de haberse retirado de la competencia de la 6 jota luego de su injusto fallo de 2012. Quiero felicitar a Amaro José Cepeda, Carlos Gustavo Arrieta, al equipo de la Cancillería y la Armada Nacional al igual que los asesores del equipo de defensa que desvirtuaron los argumentos de Nicaragua en su absurda pretensión de la plataforma continental extendida. Hoy ganó Colombia pero la postura y la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse. Los límites de la patria solo pueden modificarse por un tratado ratificado por el Congreso. No se debe ceder ni un centímetro de territorio. Esta fue la reacción del presidente Iván Duque. ¿Qué más? Esto aquí el amigo mío Rafa Crónicas dice que Uriete con Nicaragua ante la Haya, Santos pierde con Nicaragua ante la Haya, victoria para el gobierno de Gustavo Pedro. La corte de la Haya niega pretensión de Nicaragua extender su plataforma continental hasta aguas colombianas. Miguel Polo Polo manifiesta de que el fallo de la Haya logró que el amigo de los dictadores y terroristas no siga cediendo la soberanía colombiana ahora peninsular. No porque hubiera podido pasar por un detalle de fina coquetería de los embajadores del cambio. Eso no tiene nada que ver. Incluso el gobierno de Gustavo Pedro ha tenido sus encontrones con el gobierno de Daniel Ortega, que evidentemente es un dictador y evidentemente ha estado oprimiendo a su población. Gustavo Pedro manifiesta de que gran victoria para Colombia en la Haya. La C.I.J. no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia de Dimitrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. Manifestando de San Andrés Providencia en Santa Catarina. Entonces, así las cosas. El cuestionado Armando Benetti dice No hay mucho que celebrar con el fallo de la C.I.J. Colombia ya perdió espacio marítimo en el 2012. Lo poco para celebrar es que gracias al cambio en la estrategia que planteó el presidente Gustavo Pedro y nadie más, que impidió que Nicaragua ampliara su plataforma continental. Fuera de todo el tema de que esto parece que fuera un partido de fútbol, en donde estuvieron petristas y juristas jugando un partido de fútbol para ver quién mete los golazos, quién no, quién es el ganador y quién es el perdedor. Esto es una cuestión nacional. Esto es una cuestión de que tenemos que defender nuestro país bajo un solo sentimiento. No se debe ceder ningún espacio. Ningún espacio. Entonces, ahí sí me uno para todos y estamos de acuerdo con todos de que no se debe ceder ni un centímetro. Entonces, hagamos esto. Al final, voy a colocar este video del embajador de Colombia. Bueno, aquí estamos. Declaración, perdón, de la gente de Colombia, Eduardo Valencia Ospina, acerca del fallo de la C.I.J. Vamos a escuchar aquí. En la Corte. La Corte, por mayores sustanciales, empezó en su acuerdo con la respuesta negativa que dio Colombia a las preguntas que le formó a las partes del pasado y ha decidido de manera definitiva que Nicaragua, basándose en consideraciones geomorfológicas e ideológicas, no puede reclamar una plataforma continental extendida dentro de las 200 millas marinas de la zona económica exclusiva. Entonces, esa es la declaración. ¿Tú qué piensas de esto? Lo leo en los comentarios. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Threads. Buen día, buena tarde, buena noche. Y esto no es una celebración. Esto hay que seguir defendiendo nuestro territorio nacional. Gracias. 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 Gracias por ver el video